Promarca, la asociación que engloba fabricantes de marcas líderes de alimentación, bebidas, cuidado personal y droguería de España, ha celebrado el acto de entrega de la quinta edición de sus premios Innovación. Una gala conducida por Lola Fernández, directora de la revista Dulces Noticias y ganadora en la anterior edición del premio a la mejor pieza periodística. Buenos días, bienvenidos todos a la gran fiesta de la innovación que representan los premios de Promarca. Estamos en su quinta edición. Debo decirles que para mí es un gran honor estar hoy aquí. Ya lo fue el pasado año recibir el galardón a la mejor pieza periodística por un artículo titulado Radiografía de un año de innovación en la revista Dulces Noticias y quiero aprovechar para dar las gracias al jurado, a Promarca, todos los que hacen posibles estos alardones, que tengan en cuenta al periodismo. Ya sabemos lo importante que es la innovación en el avance de la sociedad. Detrás hay un gran trabajo de desarrollo, de investigación, de trabajo en equipo, no solo los departamentos de la industria, de las marcas, también con sus proveedores, también con sus clientes, todos en equipo. Y agradezco especialmente que tengan en cuenta al periodismo en ese avance y al periodismo profesional. Porque si bien es importante la capacidad de escucha al consumidor, también es muy importante que la información llegue adecuadamente a los canales de distribución y a los puntos de venta. Y en eso intervenimos la prensa profesional. Muchas gracias. Le cedo la palabra a don Ignacio Larracochea, que va a dar la oportuna bienvenida a todos. Gracias por estar aquí y por hacer posibles estos premios. Gracias, don Ignacio. Aplausos. 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 Aplausos.